de manera que este es un pueblo de emprendedores el municipio, la municipalización es la clave del desarrollo de un país usted no puede pretender desarrollar un país, es decir, desarrollar el todo si no desarrolla cada una de las partes y Cienfuegos es parte importante de Santiago y parte importante de la República Dominicana en tanto cuanto concentra 46 mil familias 233 mil ciudadanos y ciudadanas y estamos hablando de 66 comunidades estamos hablando de un área muy densamente poblada la más densamente poblada de este país con 9 mil personas por kilómetro cuadrado estamos hablando de 25.47 kilómetros cuadrados de extensión geográfica con muchos terrenos de vocación agrícola, de vocación urbanística estamos hablando de un pueblo sin condiciones de pueblo es decir, Santiago para 1975 cuando se creó Cienfuegos tenía una extensión territorial o sea, tenía un perímetro urbano de 35 kilómetros cuadrados de perímetro urbano hoy, 37 años después Santiago tiene 94 kilómetros cuadrados de perímetro urbano es decir, hay casi dos Santiago más que el que teníamos hace 37 años y entonces tenemos el mismo instrumento es decir, el ayuntamiento municipal para darle respuesta a más de 600 barrios y urbanizaciones es decir, toda esta realidad que ha tenido Santiago en términos sociales en términos económicos motiva a que se adecue ¿verdad? a la nueva realidad el marco jurídico y político entonces, es una necesidad o sea, es una necesidad que impone el crecimiento poblacional que ha tenido Santiago la creación del municipio Santiago Oeste y algunos dicen que es el argumento que más presentan que nosotros lo vemos ridículo el argumento de que no podemos seguir dividiendo el territorio pero ¿y quién ha dicho que crear un municipio se divide el territorio? no hay ninguna división territorial ¿quién ha dicho que por ejemplo para usted pasar del municipio de Licei al de Tamboril tiene que saltar un abismo es decir, que el territorio de Licei está separado del territorio de Tamboril o el de Santiago con el de Navarrete o Villa González no, lo único que el legislador dice bueno, estas comunidades serán administradas por este municipio lo que se dividen son los recursos es un derecho constitucional que establece nuestra constitución en el artículo 12 que dice que el Estado Dominicano se divide política y administrativamente en las provincias municipios y distritos municipales que determine la ley por tanto es un derecho constitucional colectivo de los cienfuegueros y de todos los santiagueros del oeste que no están participando de la dinámica es decir, de los avances del desarrollo que va poquito a poco logrando la República Dominicana con sus dificultades entonces ciertamente esta es una propuesta constitucionalmente viable socialmente incluyente y territorialmente coherente la, el, el el, el interés que ha despertado el cienfuegos como municipio ¿tú te sientes digamos que satisfecho con las muestras que has recibido o sientes que la comunidad todavía no acoge como, como viable la idea? naturalmente nunca estaremos satisfechos siempre falta un poco más pero la comunidad de cienfuegos y todas sus, sus, sus comunidades ha ido acoge esta idea la anhela la busca la reclama la grita esto viene de mil novecientos noventa y ocho este proceso que ha tenido tres etapas es bueno que ustedes sepan que en el dos mil cinco fue aprobado cienfuegos como distrito municipal el entonces presidente de la república leonel fernández no promulgó la ley el último paso y entonces se quedó esto sin sin, sin concretarse la idea del distrito municipal en esa ocasión que se hizo la vista pública en el salón parroquial de la primera parroquial ya que es la la, la, la la, la la san lorenza la comunidad estaba dividida unos querían el distrito y otros queríamos el municipio en, en el dos mil cinco ya en el dos mil diez retomamos este proceso la comunidad se ha ido integrando nosotros tenemos un acuerdo no lo hemos dado a la luz pública pero ya está firmado cuatrocientas ochenta y seis organizaciones sociales deportivas profesionales religiosas educativas bueno todo lo que es el abanico social han firmado este acuerdo institucional comunitario y político por el municipio de Santiago estamos construyendo una identidad municipal estamos creando el consenso necesario de haciéndole entender porque este es un proyecto que surge desde la base de la sociedad hasta arriba los proyectos municipales se han ido desacreditando aquí se hicieron ciertamente muchos municipios a la carrera pero es que aquí no hay la más mínima señal de un gobierno local de bares por ejemplo para que ustedes se den una idea las principales avenidas de Cienfuegos ustedes saben como se llama la avenida Tamboril es decir con el nombre de otro municipio la avenida Sabana Iglesia la avenida Jánico y la Sergio Hernández un circuito de cuatro vías grandes avenidas cuando yo fui regidor del ayuntamiento de Santiago en cuatrienio 2006-2010 propusimos y fue aprobada el cambio de nombre de esas avenidas la Ramón Duver la Alfredo Morales la Enrique Blanco y entonces ni siquiera el ayuntamiento se ha encargado de aplicar esa resolución y venía oyéndolo ustedes comentando que hoy precisamente se cumple un año más del aniversario del ataque al Hotel Matún donde murió el coronel Lora Fernández y nosotros también propusimos que la avenida Monumental la avenida de entrada Santiago se llamara avenida Lora Fernández por una inquietud que nos llevaron varios ciudadanos y tampoco lo aplicó es decir el ayuntamiento de Santiago no hace vida en Santiago Oeste aquí hace falta es decir hace falta el gobierno local la población se ha dado cuenta y entonces nosotros vamos avanzando hay 100 diputados que han firmado el proyecto es muy difícil usted lograr el consenso de que 100 diputados una propuesta política de todos los partidos logren o sea firmen una propuesta de ley y esto se ha logrado nosotros contamos con con el apoyo de mucha gente que a nivel nacional ha dicho bueno pero esto es un acto de justicia y ciertamente estamos acudiendo porque la gente o sea es una propuesta ¿cómo le digo? que tiene una sustentación social que es que se puede llevar al estudio correspondiente y la nada la constitución establece los requisitos y entonces nosotros estamos en esto tenemos llamada buenas buenos días buenos días ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted? Hipólito Martínez es el que estaba en este momento conversando con nosotros aquí Hipólito Martínez buenos días es un oyente de diario de tres le estoy preguntando aquí de parte de de un amigo aquí que tengo al lado y me dice que ¿qué van a hacer con el asunto con los títulos de propiedad que allá en Cienfuegos nadie tiene títulos de propiedad de la casa o sea no tienen eso es títulos de propiedad ¿verdad? ¿qué pregunta más certera señores? ese es el más grave problema usted sabía que la única zona de Santiago donde hay invasiones ilegales de terreno todos los días es la zona de Cienfuegos parte atrás el 60% no es todo el mundo que no tiene título alrededor del 60% de la gente que tiene su casa su mejora allí no tiene ningún contrato de arrendamiento del ayuntamiento ni tiene un certificado de título ¿qué significa? que la propiedad inmobiliaria no está debidamente garantizada en Santiago Oeste entonces uno de los proyectos serios que se lograrían con el municipio que crearía una dinámica económica pero muy grande es el organizar todo el catastro municipal ustedes saben que la la propiedad inmobiliaria se organiza en distritos catatrales en parcelas en manzanas y en solares con sus números entonces lo primero que hay que hacer es un levantamiento catatral organizar todo el terreno y ciertamente los que tienen sus mejoras en terrenos que no pueden demostrar la propiedad bueno pues el ayuntamiento que habrá de surgir tendrá que darle el contrato de arrendamiento correspondiente o un título que valide su propiedad y entonces cuando la gente el 60% de los dueños de casa que tienen sus casas tienen un terreno han pasado 20 10, 15 años en estos terrenos y no tienen como o sea no tienen nada que le avale su propiedad cuando esto se regularice por ejemplo y el que tenga su casita que le cueste 500 mil pesos le cueste un millón de pesos cuando le den su certificado de título podrá adquirir un préstamo en el mercado hipotecario teniendo su título o su contrato de arrendamiento como garantía y entonces todo el mundo podrá emprender nuevos negocios con 300 500 400 mil pesos que pueda conseguir y esto va a crear por si solo una dinámica va a ampliar la base comercial en Santiago Oeste entonces este es uno de los proyectos que le dan mayor razón de ser al municipio de Santiago Oeste para organizar todavía las 100 personas o sea las 100 familias que fueron ubicadas originalmente en los terrenos que donó Don Poppy Bermúdez a los damnificados del fuego que destruyó las casitas del callejón del elegido todavía no tienen ni siquiera un contrato de arrendamiento cuando usted va a construir en Cienfuegos en toda esa zona nadie le aprueba los planos nadie le dice esto está bien nadie le dice deje el área verde correspondiente es decir nadie le aprueba esto aquí vivimos como chivos sin ley entonces todo esto indica la necesidad de la creación del municipio para organizar la vida aquí en esta área esos terrenos de quienes eran usted habló de Poppy Bermúdez que dio las primeras 100 familias los otros terrenos que han sido ocupados y en el cual se sustenta 100 fuegos son terrenos del estado son terrenos privados como 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 cual es el sentido de propiedad de ese municipio es una realidad muy compleja hay terrenos privados realmente con su título hay terrenos del estado y hay terrenos ocupados que hay que determinar su real situación pero es decir quien se va a encargar de hacer el estudio correspondiente y de organizar todo esto y de darle digamos el certificado jurídico a los habitantes de allí porque ya están allí cada día se forma un barrio nosotros contabilizamos en el 2011 cuando hicimos el estudio para sustentar la propuesta de ley 66 comunidades pero después de ahí están en formación 7 barrios más pero Bipólito ahí hay una banda organizada que ocupa terrenos ahí están los terrenos de la viuda de Román Franco por ejemplo que se la han ocupado y esa pobre señora no ha tenido a nadie que vaya a sacar a esos delincuentes yo conozco vándalos que venden parte de esos terrenos amparados en ellos mismos y en su grupo si hay grupos que se encargan de tú dices que del 2011 hasta acá hay 7 comunidades nuevas 7 comunidades nuevas y nadie la controla y nadie traza la creación de una nueva comunidad ¿tú te crees que un ayuntamiento nuevo va a controlar la creación de nuevas comunidades? claro que sí un ayuntamiento se encarga bajo qué fuerza de ley y bajo qué fuerza social un ayuntamiento va a evitar el surgimiento de nuevas comunidades eso no lo ha evitado ningún ayuntamiento en ninguna parte del país Hipólito le responde ahora tenemos una llamada buenas buenos días sí es verdad cierto que ahí hay un grupo de personas que que están invadiendo terrenos y Hipólito sabe bien que está muy empapado de eso con auspicio de la autoridad de desde turno en el mismo edificio que vive Hipólito ahí hay una oficina y ahí se reúnen los invasores entonces él conoce muy bien eso ahí y toda esa gente tiene nombre y apellido y él lo conoce muy bien y no veo el por qué ellos están invadiendo terrenos privados un grupo de vándalos cuando o sea con 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 el apoyo de las autoridades actuales y del partido del PLN pase buen día bien gracias la respuesta al doctor Hipólito sabemos que tú tienes otros compromisos nos vamos a robarte más el tiempo un ayuntamiento no puede evitar que susan nuevas comunidades pero sí puede y tiene la competencia para organizar la construcción de una vivienda es decir porque el ayuntamiento regula lo que es la la el catástro municipal y también el planeamiento urbano es decir en esta zona hay que hacer un plan de ordenamiento territorial y una una reglamentación para la para la o sea la vida en esa zona entonces sí se puede controlar y establecer los trazados dejar las áreas verdes establecer las calles con el debido diámetro verdad la extensión correspondiente organizar la lo que es la parte vial es decir todo esto es decir un ayuntamiento aquí puede y tiene la facultad para organizar la vida allí es que hay un completo desorden usted va lo que se llama el semillero uno y dos usted ve la manera como o sea no se deja el más mínimo espacio porque no hay control y el ayuntamiento de santiago y alguna gente dice bueno pero pudiera es que ninguna comunidad marginada existe ningún tipo de control urbano porque son comunidades espontáneas o sea tú tienes una realidad social en la cual se impone a la realidad del momento tú no puedes planificar nada ni urbanizar nada entonces yo le pregunto doctor qué vamos a hacer vamos a dejar que eso siga así para siempre o podemos hacer algo ir corrigiendo sobre la marcha esta realidad es el ayuntamiento que debe surgir la que puede el que puede ir corrigiendo esa realidad tenemos una llamada buenas buen día buen día muy bien gracias doña Inés cómo le va tranquila yo tengo una hasta mi familia tiene una tierra ahí en la barranquita que están invadidas ahora mismo y esto es un tiburaje eso da pena cada día la gente que tiene su tierra ya no tiene ni seguridad porque yo no sé con quién es que uno cuenta otra cosa es que lo mejor lo hizo la la viuda de mi aquí en el barrio obrero ella lo que hizo fue que le dio los títulos a cada gente que invadió porque imagínate para perderlo todo es mejor que algo bien gracias Inés hay una una es una realidad las invasiones de terreno porque no hay autoridad no hay control con un municipio ahí se acaba la por lo menos el proceso de invasiones ilegales y entonces todo el que quiera construir una nueva vivienda el que quiera establecer un barrio o hacer una urbanización tendrá que someterse a las reglas porque hay una guía o debe haber con un municipio una guía normativa para el uso de suelo y todo lo relativo a las edificaciones eso está en las leyes muchos municipios no se cumplen ciertamente pero la intención nuestra y lo que se plantea es que sura un municipio para que cumpla o haga cumplir estas disposiciones tenemos una llamada buenas y buenas cuando yo salí de aquí del campo yo taxeaba yo hacía alguna carrerita para quien fue y yo decía pero acá pero esta es otra ciudad porque aquí se transitaba gente en ese tiempo hace como 20 años y yo se parece una ciudad a veces yo voy a un carro por la calle principal de Cienfuegos que es el mismo centro de la ciudad de Santiago que está hace 20 años es decir que es una propuesta que yo la veo por un lado bien y los recursos van a llegar donde deben llegar como no gracias por llamarnos Hipólito agradecemos que nos haya dispensado el favor de venir a conversar con nosotros es un tema muy discutido si quiero hacer una discusión y concita a favor y en contra y es importante es muy controversial yo quiero hacer una puntualización la población que tiene Santiago en este momento Santiago municipio es de 800 mil habitantes dominicanos y dominicanas el dinero que recibe por concepto del ayuntamiento es como si Santiago tuviera una población de 500 mil nosotros planteamos la creación de Santiago Oeste como municipio no necesariamente va podría disminuir los recursos de Santiago actual sino que sería una oportunidad para rescatar esa parte que no está llegando a Santiago entonces tendríamos alrededor de unos 500 millones de pesos al año que vendrían a Santiago no para disminuir los 1500 que actualmente recibe sino para ubicar 500 millones de pesos en esa zona y usted se imagina que a esa zona que no le llega nada y comienza a llegarle cada año 500 millones de pesos cada año cada año por siempre entonces esa zona está destinada a convertirse en una ciudad dependiente de la metrópoli que va a ser Santiago y entonces si una provincia como la provincia de Duarte tiene por ejemplo su centro comercial de estos multicentros que hay con 70 mil habitantes con 100 mil habitantes aquí que hay 200 mil y pico que va a pasar que hacia allá van a ir los centros comerciales los bancos los restaurantes entonces se van a crear las condiciones y esto va a crear empleos privados y empleos públicos naturalmente entonces uno también de los males de esta zona es el desempleo que con la debacle de la zona franca que fue una de las causas que hizo que creciera esta zona de forma vertiginosa y toda la gente de los campos vino aquí a buscar su empleo y a estar cerca de la zona franca y por eso creció esta zona sin darse cuenta entonces ciertamente nosotros estamos convencidos y por eso ese libro es una tesis social y política es que demuestra de manera conveniente la creación de este municipio está de venta en varias librerías la librería Santiago en la Lindoiro y en la económica también en textos jurídicos y entonces ojalá que muchos santiagueros del este digo del oeste y del metropolitano y del país pues puedan adquirir que tiene un costo de 500 pesos gracias gracias de Várez gracias gracias a ti por habernos acompañado gracias a ti por tu trabajo espero que tenga éxito yo creo que todo lo que beneficie a la ciudad debe ser ponderado y bienvenido reiterar que nosotros estamos abiertos cada vez que quieran debatir estamos abiertos basta con que nos llamen previamente y nosotros con gusto accedemos a debatir porque esto esto es importante bien Pedro vámonos a la pausa comercial retornamos que hay más aquí en diario de 3 hace en unos momentos vamos a tener los familiares de aquellas personas que se desaparecieron en un avión que salió desde el aeropuerto Cibao ellos tienen ideas sobre la situación y quieren respuesta en momento vamos a tener la participación de ellos a ver que podemos discutir que podemos sacar de esa conversación con ellos vamos a la pausa recordar que en materia de pan lo mejor que usted puede encontrar es la panificadora gurabito la telera mejor acabada que usted puede comer es la de la panificadora gurabito no solamente la más acabada es la más fresca la mejor pruebe la telera de la panificadora gurabito y me va a dar la razón nosotros con muchísimo gusto nos gustaría que usted la pruebe y que después nos diga porque no hay otra igual además fresca porque se hace día a día no se hacen paquetes para distribuir no 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 allá es fresco los bizcochos usted puede consumir para boda para cumpleaños para antojo me antojo de bizcocho voy para gurabito la panificadora compra uno arranque para allá el mejor pan de agua las galletas de huevo galletas de ajo vaya panificadora gurabito dígale al chofer de la ruta déjeme frente a la panificadora gurabito también recordarle que en materia de publicación de pantallas gigantes publilet es materia de otro de otro costal publilet tiene sus pantallas gigantes establecidas en el frente de la pontificia universidad católica madre maestra en la plaza internacional en la autopista duarte entrada principal a santiago en la plaza che en la avenida las carreras al frente de las guías escao en la estrellas a la esquina república argentina y en la autopista duarte entrada o salida hacia navarrete publilet tiene el teléfono 809-583-5860 somos la mejor alternativa en publicidad también recordarles en esta navidad que acudan a prodacom para actualizar todas sus compras tienen 20% de descuento en todas las compras que usted realice allí se puede llevar ipads tablets laptops televisores lcd cámaras digitales y muchísimas cosas más la tecnología está en prodacom no se complique la vida porque tiene también financiamiento y bajas cuotas además de la posibilidad de participar en grandes rifas recuerda que el regalo perfecto lo encuentras en prodacom síguenos en facebook arroba prodacom o llámanos al 809-583-5000 dicho sea de paso don Yuzi al regresar de la pausa tenemos en cabina a Ángela Amparo ella es la madre de Omar Stalin Rojas Amparo que fue una de las personas que desapareció en el avión que se dice hasta ahora que se precipitó camino a las islas turcas y caicos si mal no tengo entendido en el 2008 todavía se está pidiendo el esclarecimiento del caso la tendremos aquí además de las policiales desde la sede de la dirección regional Cibao Central vamos a la pausa Pedro Pollos Yaque la calidad del pollo dominicano